Hola amigos de Otaku Press, en el último directo anuncié que empezaríamos los resúmenes de Sailor Moon. Muchos saben que el anime clásico tiene varias diferencias con el manga, así que en esta nueva serie vamos a repasar la historia original. Sailor Moon es una de mis series favoritas, así que le tengo muchísimo cariño. Además, si son de Perú, les recuerdo que el manga de Sailor Moon está disponible en español gracias a Panini Manga de México, que tiene distribuidor oficial en nuestro país. Lo pueden encontrar en la web de Pruni y en las tiendas autorizadas a escala nacional, así que les dejaré el dato por aquí abajito. Antes de empezar, les tengo una noticia por si es que no lo habían escuchado en el anterior video. Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon, recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Power de Otaku Press. Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos. No te pierdas de nuestras coberturas especiales, diferencias anime vs manga, resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos. Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción. El tomo 1 de Sailor Moon cuenta la historia de Usagi Tsukino, una alegre muchacha de 14 años, un poco distraída que va en segundo de secundaria, pero que tiene un gran corazón. Un día de camino a la escuela se encuentra con una curiosa gatita en la calle y al final termina llegando tarde a clase. En el descanso su amiga Naru comenta que hay nuevas ofertas en la joyería de su mamá, pero también sus otras compañeras advierten que hay muchos robos últimamente. Afortunadamente en esta ciudad la valiente Sailor V ha salido al rescate muchas veces para atrapar a los criminales. Al salir de clase Usagi se fue un rato al salón de videojuegos donde por cierto hay un juego de Sailor V y volvió a ver aquí a la gatita. Antes también se encontró con un misterioso joven que vio su terrible calificación para el último examen. Y es que tiene muy buen corazón, ya les dije, pero sí que necesita estudiar mucho más. De regreso a casa se va a dormir, pero de pronto la gatita volvió a aparecer y le habló. Resulta que esta gatita llamada Luna le regaló un broche y le dijo que era una guardiana. Luego de recitar un conjuro, Usagi se transformó y pudo escuchar que su amiga del colegio estaba en peligro. Usagi pensaba que todo era un sueño, pero la malvada que quería hacerle daño a su amiga era 100% real. Con la ayuda de Luna, la nueva heroína Sailor Moon la derrota. En ese momento también conoce a Toxido Mask, un super guapísimo lindo chico que está allí vestido con un toxido y tratando de ocultar su identidad. ¿De quién se tratará? Pues probablemente lo conozcamos después. Mientras tanto sabemos que Usagi ganó un nuevo poder y como todo esto lleva una nueva responsabilidad. Proteger a la princesa y al legendario cristal de plata del reino Dark Moon. Las horas pasan y esta vez en el colegio Usagi conoce a Ami Mizuno, una chica muy inteligente del grupo 5 de su escuela. Muy rápidamente se hacen amigas y van al local de juegos. Ami demuestra que también tiene mucha habilidad y lidera el ranking del juego de Sailor V. Con este mérito incluso obtiene un lapicero hermoso que Usagi envidiaba. Resulta que ya se le hacía tarde y Ami tiene que ir a un seminario para mejorar en sus estudios y de esta forma convertirse en una doctora en el futuro. Pero en realidad este seminario era un lugar para lavar el cerebro de las chicas y así encontrar súbditas que le ayuden al enemigo a buscar el cristal de plata. Sailor Moon lo descubre y acude a salvar a su amiga. Cuando Ami estaba en peligro despierta su nuevo poder. Y así tenemos a Sailor Mercury, la guardiana de la inteligencia y del agua. Pero entonces quien está detrás del cristal de plata nos movemos hacia el reino Dark Moon. Y aquí está la reina Beril que mandó a Jaidete para conseguirlo pero falló ya dos veces. Así que esta será su última oportunidad. Luego de estudiar Ami y Usagi van al local de juegos nuevamente. Y aquí Usagi consigue unos relojes en la máquina de juegos. En realidad son relojes que les permitirá comunicarse entre ellas ante cualquier emergencia. Al despedirse Usagi se encuentra en pequeños problemas pero esta vez conoce a Rei una hermosa chica que es la sacerdotisa de un templo. Además en el bus se encuentra nuevamente con este chico misterioso que había visto antes. Y se trata de Mamoru Uchiba que va en segundo de preparatoria. En otro momento Usagi se da cuenta que un misterioso bus podría poner en peligro a Rei. Por eso se transforma en una azafata para intentar salvarla. Nuestra nueva heroína es bastante bastante creativa. Pero al final terminan las dos secuestradas por Jaidete. Usagi se comunica con Ami que acude en su ayuda y se transforman en Sailor Moon y Sailor Mercury. En ese momento Ami le entrega a Rei un lapicero muy similar al que ella tenía y que le ayuda a despertar su poder. Rei en realidad es Sailor Mars y su increíble espíritu ayuda a derrotar a Jaidete, uno de los cuatro reyes celestiales del reino de Darkmoon. En otro día de escuela Usagi se entera que la princesa D llegará a Japón para la exhibición de una joya. Ya que Jaidete falló, la reina confía en Nefright para que consiga el cristal legendario. De alguna forma Sailor Moon y las otras guardianas se camuflan en el evento de la princesa D y ella es poseída por el enemigo. La princesa D entonces en este trance intenta llevarse la legendaria joya. Y para impedirlo Sailor Moon casi se cae de un edificio pero Toxido Mask la salva. Luego de transformarse Sailor Moon consigue una nueva tiara y con este poder logra detener al enemigo. La princesa D regresa a la normalidad y luego presenta la legendaria joya al público que en realidad era una escultura millonaria de sí misma. Un poquito decepcionada probablemente Sailor Moon recuerda que está en una fiesta así que se pone a beber muchísimo. Incluso se desmaya y en ese momento aparece Toxido Mask. Cuando ella estaba dormida Toxido Mask le da un beso. Este chico sí que va rápido pero Luna aparece y le pregunta quién es realmente. Él solo revela que también busca el legendario cristal de plata y poco después desaparece. Al día siguiente Usai se dirigía a la escuela y ella estaba muy distraída mientras caminaba pero entonces una chica aparece de la nada y la salva de ser atropellada. Ya en la escuela la vuelve a ver y descubre que es Makoto Kino, una estudiante transferida recientemente y para variar lleva a su nueva amiga al centro de juegos. Al salir pasan por una tienda de novias de donde habían escuchado un rumor. Se dice que hay un fantasma que seduce a los novios. Esa noche Makoto es llevada con engaños y aparece el supuesto espíritu de la novia. Resulta que en realidad era nuevamente el enemigo que buscaba súbditos para conseguir el cristal de plata. Toxido Mask estaba detrás de este caso y se lleva a Usagi que luego se transforma en Sailor Moon. Sus amigas también van al rescate y las Sailor Guardians intentan proteger a Makoto. Entonces Luna le da un lapicero igual que al resto y que creen pues una nueva guardiana ha nacido. Se trata de Sailor Jupiter y con su nuevo poder derrota a Nefright. Con las cuatro Sailor Guardians, Luna le entrega un cetro lunar a Sailor Moon y le dice que debe convertirse en la líder del equipo y así despertar las memorias y el poder dormido de cada una. Mientras tanto, en el reino Dark Moon, Soy Sight, el otro rey celestial, decide actuar. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez? Pues pronto lo conoceremos porque en las noticias todos vieron que se ha perdido el legendario cristal de plata. Y todo indica que toda esta exposición mediática fue obra del enemigo para conseguir el cristal legendario y así acumular energía para su reina. Aquí nos enteramos que el legendario cristal de plata tiene el poder suficiente para destruir un planeta y Luna les cuenta a las Sailor Guardians que deben protegerlo, así como a la princesa heredera del reino de la Luna. El peligro está cerca y es que incluso a través de la televisión la malvada reina está absorbiendo la energía de todos los que vieron el reportaje sobre el cristal de plata. La gente cae uno a uno desmayada al suelo sin energía en todos lados y Luna acude al centro de juegos que en realidad es su base secreta y que se conecta directamente con el reino de la Luna. Las Sailor Guardians la acompañan pero mientras tanto Toxido Mas aparece y anima a Sailor Moon a usar su nuevo poder para salvar a todos. Gracias a esta motivación Sailor Moon usa su cetro lunar para despertar a todos pero debido a que usó mucho mucho poder ella se desmaya. Al despertar se encuentra en una habitación que no es la suya y mientras trata de recordar lo ocurrido se da cuenta que Toxido Mas probablemente ya sabe su verdadera identidad. Al ratito aparece Mamoru el chico con quien siempre se estaba encontrando en la calle, en el bus, en todos lados y aquí acaba el tomo 1 de Sailor Moon. Es Mamoru entonces Toxido Mas ya descubrió su secreto como guardiana de la Luna. Esto y mucho más lo conoceremos en el tomo 2 de Sailor Moon. El manga de Sailor Moon es súper genial y resumirlo me ha parecido un reto porque en realidad pasan muchas cosas así que he tomado en consideración lo más importante de la historia. Hay escenas cortitas sobre anécdotas en la escuela que le da ese sentido del humor a la serie y no solo se habla de la trama principal por eso si es que quieren revisar todo todo el manga se los recomiendo muchísimo. Y ya saben que estoy tomando de referencia la traducción al español de Panini Manga en México y hablando de esta edición las primeras páginas están a color y cuentan con una muy buena traducción porque se traduce hasta el más mínimo detalle. Y otra cosita que me gusta es que se respeta los términos originales en inglés sobre todo de los poderes o los nombres de las Sailor Guardians y esto con una traducción pequeñita de bajo que no afecta para nada el arte original. Así que sí muy muy recomendable los que están en México incluso tienen un box set con todos los tomos disponibles en el Perú ya llegaron cuatro tomos y en julio en este mes van a llegar nuevos tomos porque ya saben que hubo una pequeña pausa en la distribución debido a la cuarentena pero esto sigue con fuerza y es la mejor forma de apoyar el manga legal aquí para tener muchas más series. Ahora si no están en Perú ni en México no se preocupen en estos días voy a escribir una publicación en el blog de Otaku Press con algunas recomendaciones para que puedan conseguirlo en sus países. Y déjame por aquí abajito un comentario si quieren seguir la historia con el tomo 2. Y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.